¿Qué tal chicos? Este video es para las personas que andan averiguando sobre nuestra vida, qué es lo que pasa con nuestra relación. Bueno, aquí les vamos a aclarar todo para que no estén hablando de más. Esto es muy difícil para nosotros. Hoy damos por concluida nuestra relación y para evitar chismes y populaciones les vamos a contar lo que sucedió y el porqué. Sí, ya fueron hace varios meses que nos veníamos sintiendo mal. La pasamos de maravilla y no vamos a negar que así nos enamoramos completamente, pero ya sentíamos que nos estábamos haciendo mucho daño, por eso decidimos terminar nuestra relación y que nuestra vida coja nuevos rumbos. No digo que no nos vamos a frecuentar un par de veces, pero de verdad esto ya tiene que terminar. Sí, así que hoy damos por terminada nuestra relación y con todo el olor del alma chicos, de verdad, hoy termino nuestra relación con las hamburguesas, los panteles. Cuando hablas comida se atarra porque estamos muy gorditos y tenemos que ir a Angie. Oye, ya terminé la meta de la acción con la comida. Me gusta comer, porque grande quiero ser. I love you, baby, I love you. ¿A poco te la creíste? ¿Qué pasa amigo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!